El director de Higiene Municipal, Abel Ávila, informó que las actividades de recolección de desechos sólidos en el Cantón Esmeraldas se cumplen con total normalidad. Los obreros de la Alcaldía no han paralizado sus actividades, pese a la situación económica que atraviesa la institución, ante el no pago de los recursos que le corresponden a la Alcaldía por parte del Gobierno Nacional. Los trabajadores de la institución municipal son sometidos a varios chequeos para conocer su estado de salud y evitar el contagio del coronavirus ante esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial. El principal de la Dirección de Higiene, Abel Ávila, dio varias recomendaciones a los ciudadanos de cómo ayudar a quienes realizan el proceso de recolección de la basura para no contagiarse por el COVID-19. Nosotros queremos que nuestro pueblo nos ayude, la corresponsabilidad ciudadana, sacando a las horas correspondientes la basura y antes de sacarla, hacerle desinfección intradomiciliaria, puede ponerla en dos fundas y ponerle agua con cloro, agua clorada, esparcirle y llevarla al lugar donde va a pasar la volqueta. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.